¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Prestan las llaves, cabrón! ¿Llegó el agua? ¡Llenen sus pipas, cabrón! ¡Ah! ¡Son viejitos! ¿No tienen conecto? ¡Ahí está! Si quieren que me lleve el carro, hasta el carro me llevo. ¡Ándale! ¡Vámonos! ¿Dónde está la camioneta? ¿Los señores se traen dos, sirá? ¡Tres y tres, señora! ¡Aquí llamo pa' todo, ahora! A ver, pues está la mesa. ¡Están bien armados, ¿verdad? ¿Le dwa, dos muertos deurally? ¡No puedes! ¡Perfecta! ¿Dónde está la mía? ¡Dónde está la llave! ¡Ya, eso espero! Coch analysar... ¿Cuánto asco, cabrón? la Kesículo de línea, soy el baile rock. ¡Cambia menos. ¡Vamos, cabrón! ¿ßerulo, está, назchavar? Mira mi hijito, señor. Mira mi hijito, señor. Mira mi hijito, señor. Mira mi hijito, señor. Sí, pero ahora vamos a hacer el güey que estaba allá. No tengan miedo. No tengan miedo. Esos terrenos todavía, cabrones. No tengan miedo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.